¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Misiones Noticias Rápidas en pocos minutos. Poco menos de hora y media duró esta tormenta que dejó inundaciones ayer por la tarde en la colonia Balcones de Oblatos, en Jalisco. Bueno, incluso una pareja y su mascota tuvieron literalmente que ser auxiliados porque su auto se quedó en medio de la corriente de agua. Hoy el Inegi informó que la inflación anual en el país se ubicó en 4.78% durante la primera quincena de junio. Esta es una cifra mayor al 4.69% registrado en el mes de mayo. Lo que más subió de precio fue el chayote, la naranja, la lechuga y los plátanos. Anoche, en cuestión de minutos, al menos dos asaltantes se llevaron la cuenta del día y las pertenencias de los comensales de este restaurante que se llama El Carnal en la alcaldía de Gustavo Amadero. Autoridades ya están rastreando el auto en el que huyeron estos orcos. Impresionante incendio el que se registró en una planta de baterías de litio en Corea del Sur. Al menos 22 personas murieron y 8 más sufrieron heridas graves. Al lugar del incendio llegó el primer ministro del país, Han Duxo. Y este fin de semana Justin Timberlake reapareció en Chicago luego de ser fichado la semana pasada en Nueva York por conducir alcoholizado. Durante su presentación solo se limitó a decir que sin duda había tenido una semana muy difícil. Así nos pedimos esta vuelta informativa, pero nos vemos mañana aquí en mis noticias rápidas en pocos minutos. Soy Leo, pásenla bien. Adiós.